De seguida, vamos a mirar, suena la guitarra La guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra La guitarra, la guitarra, la guitarra La guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra La guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra La guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra La guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra Ya llegó Gabriel Santana, Sobrano Turelí, Zamedro Tutepeg, vámonos Salud para Largo, llegó la gente de Crepito, para Largo Gabriel, vámonos Sonido Santa Marta, antes Colonia Montezuma Todos los subas, van la burra, ahí va Échale sabor, aquí iniciamos Como dice Salud para Oriel Salud a la gente de Crepito, vámonos Se llama Triste de Salida La Compa La Compa Para Daniel Sáenz Para la Familia Plata Abrós Como dice Mix Pedro Pérez La Compa Échale sabor La Compa La Compa La Compa La Compa Acá La Compa Música Dice Cero para Tindados Luz Ativos CMT Saquelotos Borritos Gano 99 Mánico María Mánate Cances Única 11 Fuerza C Cero para el River El Pocholo Y el César Toda la Oficiaría 2014 2015 Malas Frías Vamos Sobrazos Vamos a empezar bailando La Organización Nenes Todos los que tocan Héctor Juan El Puti El Botas Dani Juanito La gente de San Lorenzo De Batilán Mix Pedro Pérez La Conga Sabor Aquí iniciamos Dice de Cetira Pequeños Hermosuros Senta Cupiandera Cariñositos Yocanita 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 Con sabor Esta noche En el Salón Gardín Vamos Aquí iniciamos Esta noche Vamos a presentar Su cumpleaños Su cumpleaños De Magali Esa noche En el Salón Gardín Felicidades Magali Mix Pedro Pérez La Conga Valad de la Niña Valad de la Niña Vencia Loca Niños Sabrosura San Pedro de los Baños Carla Jimena Y Marisol Fablos Se va Se va Triste de Cetira La Conga La Conga La Conga La Conga Bueno Bueno mis jóvenes En esta noche Queremos saludar A el famoso Largo Que nos acompaña Desde el barrio De Pepito Esa noche Con mi ahigada Meche Con mi ahigada Mensades Y hoy Pesejando El cumpleaños De Magali Felicidades Enhorabuena A Magali Pesejando Sus primeros 17 primaveras Ya Si Que 17 por 3 Felicidades Enhorabuena Magali Que vino Fesejando Sus cumpleaños En el Chalocardín Hoy Consolino La Conga